Música Me gozaré con la presencia de Jehová, con todas mis fuerzas que estaré Me gozaré con la presencia de Jehová, con todas mis fuerzas que estaré Hace ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré Hace ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré Me gozaré con la presencia de Jehová, con todas mis fuerzas que estaré Me gozaré con la presencia de Jehová, con todas mis fuerzas que estaré Hace ti con gozo, cantaré con alegre danza, cantaré y me gozaré Hace ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré Me gozaré con la presencia de Jehová, con todas mis fuerzas que estaré Hace ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré Hace ti con gozo, cantaré con alegre danza, cantaré y me gozaré Me gozaré con la presencia de Jehová, con todas mis fuerzas que estaré Amén